Cusco, ciudad milenaria, capital arqueológica de América y cuna del Imperio Inca, está situado al sureste del Perú con más de un millón de habitantes y a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Cusco es también fuerte de destacados y empeñosos deportistas que luchan día a día por salir adelante y cumplir sus sueños. Destacan en el atletismo y deportes de contacto. Lo más importante de la región del Cusco es el inmenso número de material humano existente en las provincias y en los distritos más lejanos de la región del Cusco. Muchachos y muchachas que tienen unas condiciones extraordinarias para el deporte base del atletismo, para las pruebas de velocidad, de medio fondo y fondo, porque reúnen todas las condiciones de somatotipo, de el biotipo exigido por cada una de estas disciplinas deportivas. Pero no solo en estos deportes sobresalen los cusqueños, sino también en otras disciplinas deportivas como el ciclismo, el judo y la natación. Teniendo como gran aliado a la altura, factor importante para una mejor preparación. La mejor presentación de los jóvenes deportistas fue en los Juegos Tres Andinos Perú 2000, quedando tercero. En estos Juegos 2012 dio la sorpresa y se quedó con el subcampeonato con 1.465 puntos, relegando al tercer lugar a la ciudad de Salta, Argentina. Siendo este el resultado, el producto del duro entrenamiento realizado en la ciudad imperial. Tenemos muchachos de distintas provincias, tenemos Urubamba, Huarocondo, Anta, y son muchachos que vienen pues de distritos muy pobres, de recursos económicos muy bajos y hacen el gran esfuerzo de representar nuestras ciudades de Cusco que es tan lindo. Los 15 años fui practicando con la bicicleta y también corriendo. Gracias a la fuerza de mis piernas, yo cuando era chiquillo yo siempre corría detrás de mis ovejas como cuidando mi vaca y a la Liga de Ciclismo me invitaron a Cusco y gracias a eso estoy en Tres Andinos. La primera vez de mi entreno fue cuando yo subí a Pisa, puesto que ahí subí empujando la bicicleta, puesto que también me puse a llorar ahí de la pena. Pero me creció esa rabia que tuve y la fuerza de un guerrero antasaya que seguí superando para seguir como estoy ahora. Ahora soy el mejor de los trasandinos. El trabajo planificado, la disciplina, el esfuerzo y la buena alimentación son la base para el buen desarrollo del deportista, teniendo el centro de alto rendimiento el mejor lugar para los entrenamientos y familiaridad de los atletas. Ahora el Instituto Perono del Deporte ha abierto este importante proyecto que es el centro de alto rendimiento y en realidad ahora tienen todo un equipo de trabajo al frente de ellos. Tenemos un psicólogo, un médico, tenemos una asistenta social que ve también el aspecto de integración en ellos. Es decir, no solamente es una formación como atletas, sino también como personas, que eso es lo que nos interesa. Que ellos salgan destacados tanto en el deporte como también en su vida propia y a futuro como profesionales. Es como un más, un poquito. Me piden aumentito y yo les doy aumentito a los chicos. Aumentito, por lo menos puede ser un cereal. Como me llaman, mamá y niños, entonces yo un poquito aumento y preparo cereal, entonces les aumento a los chicos. Aumentito, ya pita, entonces. Cuéntales lo que te robas el vino de la cocina. Nunca le eches. Mentiroso. Con la gran motivación de representar al Perú en grandes competencias, los deportistas son un gran ejemplo de sacrificio, trabajo y esfuerzo para lograr los objetivos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.